hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal yo hoy estaba pensando que podremos hacer pero antes de comenzar les quería comentar que hace varios días hice un vídeo de cómo saludaba a 100 famosos en instagram a ver si me respondía y bueno nadie me respondió así que bueno al terminar de editarles de hacer una parte del vídeo le mando un mensaje a un amigo que por cierto que se llama iván que tiene su canal iván chelol que se los puedo dejar en la descripción el problema es que le pedí que me lo editara obviamente amablemente pero vino un problema su combo no le andaba y no me lo pudo publicar así que estoy pensando en dejar este vídeo para cuando para otra ocasión si es posible lo edito yo me lo dirá él como sea así que en reemplazo de este vídeo hoy vamos a jugar al famoso juego de los sims 4 yo ya tengo un mundo personajes y todo y una casa pero una casa bastante buena no lo van a pegar pero bueno bueno vamos a empezar con esto y bueno esto le pasa muy seguido de hecho acá estoy despertando a todos mis personajes bueno les voy a mostrar toda la casa para que les guste acá está este es mi techo este es el techo una casa por fuera bastante buena verdad tiene acá una habitación dos habitaciones con cuatro camas cada uno ventiladores también tiene acá un baño que tiene que tiene todos dos bañeras una una regadera y dos sinodoros hay todas las puertas son son con los colores oís acá tiene dos dos jacuzzis dos escaleras y toda esta pileta y seguramente también acaban de ver el precio de que yo tengo nueve millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho dólares y eso los truco los tengo gracias a un truco que sea de techo se los voy a contar el truco es apretar control shift y si les va a aparecer este título ponen modernode apretan enter y les sale cincuenta mil dólares yo hice eso varias veces y me sale bastante la verdad casi me complica en que puedo gastar todo el dinero de hecho estoy pensando en instalarle un tercer piso a la casa solo que no se de que puede ser o que tal vez lo instale ahora tal vez puede ser un ático no se pero bueno ah por cierto con todo el acá es donde se puede poner todo bueno acá vamos a empezar y a a bueno ahí tendremos ya lista la otra parte de la casa o sea, si se construye de todas formas les voy a mostrar a todos mis Sims este soy yo esta es Julia Goldbaum una mi posible novia de la secundaria este es Daniel Pérez Brian Martínez Sofía González Roberto Oliveira Brenda López y Juan Árteles bueno, como sea acá tenemos todas las habitaciones y todo, ahí tenemos los roperos que son un poco chiquitos y aquí tenemos toda la casa acá tenemos una tele que parece una de 184 pulgadas unos spas bastante chiquitos esto es cosa de recas acá tenemos la mesa de 8 de 6 personas acá también tiene esta cocina de hecho le voy a instalar una pared a ver para tener una separación entre sección y sección primero vamos a correr de esto no sé qué es a ver más o menos desde acá listo y bueno la puerta como siempre toda llena de colores y bueno ahí instale la cocina la nueva cocina bueno esta es toda la cocina tiene una nevera una nevera muy buena y uy ¿qué le pasa? uff me parece que ya no ya no sirve que basura a ver veamos puedo reemplazarla o simplemente repararla mejor reemplazarla esta silla es más muy gamer primero vamos a tirar esta listo y bueno a ver acá muy bien vamos a buscar el modelo más caro bueno todas estas de acá están bloqueadas ahora está bueno ya está reemplazamos la computadora y acá tenemos una biblioteca con varios libros y bueno también le puse sillones pequeños unas sillas grandes la verdad y un sistema de música muy bueno pensaba en instalarme una mejor televisión pero no pude encontrar nada bueno ok vamos a seguir con el tercer piso y bueno vamos a ver de qué lo podemos hacer estoy pensando en hacerlo uno rope con más roperos por así pero primero le vamos a poner el color a las paredes me refiero al techo así perdón era acá el color me refiero me refiero me refiero me refiero ¡Gracias! Para el que me estoy complicando Ahí está Bueno Eso sería todo del techo Y ahora vamos a ver Qué podemos hacerlo Porque estoy pensando en hacerlo un roteo O simplemente un ático o algo Tal vez acá vamos a poner un ropero Uno, dos No, de hecho dos Todos iguales Ahí está Bien, ya hice el ropero Bueno Una ventana Le vamos a poner Bueno Ahí puse dos roperos Después siguen Estas dos paredes Empezamos con esta Ahí La hice un poco larga Creo Sí Sí Ahí hice muy larga Muy larga A ver A ver Ahí está Listo Listo Bueno Las dos paredes instaladas Y las puertas de color Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón 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 Muy bien 115 dólares Por Y ahí Ahí ya hay Dos roperos Vamos a volver a la habitación Y le vamos a poner un ventilador A cada uno Creo que es porque No está puesto eso Porque no tengo Paredes O algo así Vale Bueno Voy a hacer una pausa Y después Bueno chicos Volví Y acá Estoy Estoy Siguiendo Instalando todo Me voy a Hacer un baño Uno nuevo Obvio Ya que ya tenía uno Pero no quiero que Mis sims Comiencen a Jarse Por idiotas Para un poquito Ahí Listo Ahora Fijamos Con El Daño Unos Bien Unos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y después una alambra pero una huella esta listo y creo que en el otro baño no lo hice también lo hice sí, tampoco lo hice así que bueno tenemos la todo lo que quiera tenemos nuestro tercer piso con un con otro baño más bueno vamos a seguir con el juego un rato más a ver cómo hacen bueno voy a hacer que mi personaje de Joaquín Flores se siente acá y vea una película la televisión solamente la televisión y que Brenda también solo que se que Brenda se siente ahí y también se ponga a ver la tele pero bueno ehm bueno ahí va bueno vamos a seguir hacia un rato más voy a levantar esto a la velocidad del sol de la luz bueno bueno como les decía la verdad que como les había dicho yo no estoy teniendo mucha suerte con un momento ah pensé que había perdido todo la computadora no sé porque no veo nada de las paredes ahí está ahora sí bueno ahí ven a todos mis sims disfrutando su vida su casa y con mucha amistad pero como los pero como en rápidos y furiosos siempre se dice nunca abandones a tu familia bueno creo que excepto si te pero nunca le das la espalda a tu familia eso creo que era lo que realmente dijo bueno no estoy muy seguro pero los que si conocen rápidos y furiosos cuéntenme en los comentarios bueno yo supongo que acá podríamos dejar el capito el vídeo de hoy así que espero que les haya gustado a todos creo que me faltó un microondas es algo que nunca instalen cuando empecé cuando hice esta casa este y también voy a instalar esto bueno bueno ahora sí ahora sí seguro que ya termine ehm bueno como dije espero que les haya gustado déjenle like y suscríbanse para un nuevo contenido y también quiero agradecerles ya que ya son 67 suscriptores y mientras más pasamos aumentando más vídeos frecuentes voy a hacer o sea en el mes de septiembre no hice casi ninguno excepto el gol que le hice de la casate que se los voy a dejar en la descripción así que bueno vamos a vernos en un próximo vídeo para el canal adiós